Sabes que Tropical Bebo publica todos los miércoles un ranking con lo mejor de la música tropical. Así que yo te invito a que lo sigas y estés al día con todo lo que pasa en nuestra música. Yo soy Luis Bien. Tropical Bebo Si a ti te besaron, te juro que ya lo olvidé. Si a mí me tocaron, te juro que olvidé también. Nunca te cansas de ver mi rostro avergonzado, tú hablas y hablas y no se te olvida el pasado. ¿Acaso yo te pregunto cuántos te he besado? ¿Me pasaría la vida triste y amargado? Mejor me acuesto tranquilo pensando que te amo. Si acaso hubiera podido escoger mi destino, desde mi primer latido habría ido contigo. Para decirte que tú eres el ser más perfecto, pero yo no aguanto siempre que me pienso humillar con mi pasado. No tengo esa vista de las botas que he besado, ni el certificado de que nadie me ha tocado. Y ya no soporto más humillaciones ni respuestas indirectas. El pasado no hace que la gente se acopierta, es el sentimiento del presente lo que cuenta. Si ya te besaron, te juro que ya lo olvidé. Si a mí me tocaron, te juro que olvidé también. Pero ya me vuelvo, siempre que me vienes a humillar con mi pasado. No tengo esa lista de las botas que he besado, ni el certificado de que nadie me ha tocado. Ay, 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 ay. Nunca me he puesto a buscarle huellas a tu cuerpo, es insinuar que en tu ayer no hiciste lo correcto. Cuando por fin te miré, te encontré un calendario. Eran tus días del futuro, tus modos del pasado. No tengo esa lista de las botas que he besado, ni el certificado de que nadie me ha tocado. Y ya no soporto, las humillaciones ni respuestas indirectas. El pasado no hace que la gente se acopierta, es el sentimiento del presente lo que cuenta. Si ya te besaron, te juro que ya lo olvidé. Si a mí me tocaron, te juro que olvidé también. Pero ya no aguanto, siempre que me vienes a humillar con mi pasado. No tengo esa lista de las botas que he besado, ni el certificado de que nadie me ha tocado. Ay, 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 ay. Pero Dios mío, ¿qué crees que ni lo a hacer de barrio? No va a caver vivir, mujer. ¡Oye!